Hola, me llamo Alex Soto, soy ingeniero en Red Hat y en este vídeo vamos a ver la diferencia entre una arquitectura monolítica y una arquitectura basada en microservicios. Brevemente una arquitectura monolítica se puede resumir con este esquema donde normalmente lo que tenemos es un frontend y luego tenemos todos de servicios que más que servicios son módulos que están integrados dentro de un desplegable, por ejemplo en el caso de Java podría ser un JAR o un WAR, todos estos módulos están allí dentro y absolutamente todos están corriendo debajo de la misma máquina virtual, de tal forma que toda la comunicación entre todos los módulos realmente pasa a memoria, entre llamadas a métodos. Esto es una diferencia con microservicios, en microservicios lo que hacemos es particionar nuestro dominio usando Domain Driven Context, Domain Driven Development y lo que hacemos es cogemos cada uno de estos Bounded Context, los aislamos y lo que vamos a hacer es que se comuniquen mediante red, ya no es una llamada a un método local sino que tenemos siempre todos los servicios que se están comunicando remotamente, o sea podemos ver que la arquitectura basada en microservicios es realmente una programación distribuida y esto porque creemos que con microservicios vamos a conseguir agilidad, agilidad a la hora de llevar nuestra aplicación desde desarrollo hasta producción. Esto se consigue gracias a técnicas como Continuous Delivery, Continuous Deployment y Continuous Improvement y con microservicios conseguimos poder desplegar a producción no una vez cada tres semanas sino una vez cada día quizá una vez cada cada semana o sea de una forma mucho mucho más ágil. Si estás interesado en aprender un poco más de arquitectura de microservicios pero lo que es más importante aprender por qué los monolíticos también pueden ser ágiles, también podemos desarrollar usando técnicas de microservicios en monolíticos y llegar a desplegar en producción varias veces al día en cambio de una vez cada tres semanas nuestras arquitecturas de monolíticos te invito a que puses en el siguiente link. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!